Y ya iniciamos Porque la gente vive criticando que no tengo plata y que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene su vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene su vida bien asegurada No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata? Si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata? Si eso no es nada ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué bueno! ¡Anda! ¡Hueve! 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 Porque soy pobre y vivo trabajando para mi sustento y poder gozar Porque soy pobre y vivo trabajando para mi sustento y poder gozar Me toco mi trago en el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval Me toco mi trago en el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata? Si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata? Si eso no es nada Claro que sí, para los obvios, para la gente que viene del cortés El amigo Gono Rayón Magaña Rufino se llama Sí, Sí, Dice Sí, 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 V paseando en Santa Marta Sí, 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 la capital de Magdalena Sí, 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 V paseando en Santa Marta Sí, 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 La capital de Magdalena Sí, 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 A mí nada me hace falta Sí, 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 Solo una linda morena Sí, 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 A mí nada me hace falta Sí, 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 Solo una linda morena Sí, 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 por las regiones del Valle Sí, 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 vieron a Mariano Pérez Sí, 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 por las regiones del Valle Sí, 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 vieron a Mariano Pérez Sí, 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 en el cañón de los lobos Sí, 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 pastoreando a sus mujeres Sí, 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 en el cañón de los lobos Sí, 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 pastoreando a sus mujeres ¡Esto! Zapateale, zapateale ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Dale, sabor! ¡Abra! ¡Ey! ¡Ay, chay, chay! ¡Uy, chuy, chuy! ¡Erik Mendoza! ¡Profesor! Sí, 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 yo quiero bailar Me siento feliz A la orilla del mar Sí, 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 yo quiero bailar Me siento feliz A la orilla del mar ¡Sacos Morales! Y así lo goza la lomba de Chapultepec ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, bueno, señores, muy buenas noches Con ustedes los yablitos de la cosa Directamente de San Marcos Guerrero Para toda mi gente bailadora De las trombas de Chapultepec Por segunda vez aquí en las tierras Se llaman los sabanales ¡Adiós, Isabel Fernández! ¡Presente! Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti ¡Para doña Silvia! Me provoca volver a los guayabales De aquellos sabanales Donde te conocí Y recuerdos son aquellos paisajes Y los de estos pintando Exactos como soy Y ya pinté aquel árbol del patio En donde tú reposas Cuando calienta el sol Digo así Pintando el paisaje sabanero Porque ahí Estos están todos mis recuerdos Vení Corazón, vener Venir Más cerca de mí Ven a controlarme, ven a acariciarme Ven a controlarme, ven a acariciarme Como el siguiente que estuve allá Como el siguiente que amaneció Como el siguiente que estuve allá Déjame besarte mi corazón Mi reina Oye, Juante Y su candela Oye, pózalo Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca a volver a los guayabales De aquellos sabanales Donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los que estoy pintando Exacto como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas Cuando calienta el sol Digo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque ahí En donde están todos mis recuerdos Venir Corazón, venir Corazón, venir Venir Más cerca de mí Ven a controlarme, ven a acariciarme Ven a controlarme, ven a acariciarme Como es la siguiente que tú veas Como es la siguiente que amaneció Como es la siguiente que tú veas Déjame besarte mi corazón Y ahora llega el sabor De Eric Mendoza Y su saxofón Ven a controlarme, ven a atariciarme Ven a controlarme, ven a Alex Martín Ven a controlarme, ven a un salto Ven a controlarme, ven a un salto Eso, el aplauso para los novios Que vivan los novios